En Valle Grande, la localidad boliviana donde fue abatido Ernesto Che Guevara hace medio siglo, se mantienen vivas las ideas del guerrillero más famoso de América Latina. Un mausoleo se instaló en el sitio donde se hallaron los restos del Che y de seis compañeros que fueron abatidos por el ejército boliviano. Muchos les dejan ofrendas y a pocos metros está la lavandería donde se improvisó una morgue para exponer durante dos días el cadáver acribillado a balazos del Che. En este museo, cercano al mausoleo, se hace un recuento a la lucha antiimperialista que lideró el guerrillero en América Latina, así como al modo en el que murió. Pensaron que a Che lo mataban y se acabó. Mentira. A Che lo mataron y fue mucho más grande. Se multiplicó por millones en Che en el mundo. Es la primera vez que venimos, tenemos varios kilómetros de Argentina a Buenos Aires hasta acá, así que es la primera vez y bueno, es emocionante. Con el impulso del presidente izquierdista Evo Morales, en Valle Grande se ha intentado mantener viva la memoria del guerrillero, en parte a través del turismo. Los vallegrandinos, especialmente los de esa generación, son grandes admiradores de Ernesto Guevara. Muchos incluso lo consideran un santo. Ahora las nuevas generaciones conocen de su trayectoria lo que pasó en Valle Grande y también hay un respeto por toda esa ideología. Después de descubiertos en los 90 en Valle Grande, los restos del Che fueron trasladados a la ciudad cubana de Santa Clara.